2018 fue un gran año para las empresas Televisa y TV Azteca en relación con las producciones que resultaron todo un éxito, por eso vale la pena hacer un listado de aquellos proyectos. De acuerdo con un estudio realizado por la plataforma Netflix, hubo varios programas de televisión que repuntaron en audiencia. Aquí te va la información que cura, Exatlón la justa deportiva por excelencia de la firma TV Azteca presentó a dos grupos de atletas, los famosos y contendientes quienes realizan desafíos de alto rendimiento en la pista de obstáculos con el fin de llevarse el premio de 2 millones de pesos. Enamorándonos es un programa de citas dedicado a reunir a diferentes jóvenes que están dispuestos a encontrar a su media naranja a través de distintas dinámicas de convivencia y en las que se toma la opinión de los televidentes para decidir si los participantes se retiran o permanecen. Caer en tentación la telenovela de la empresa Televisa, protagonizada por Silvia Navarro, Gabriel Soto, Carlos Ferro y Adriana Luvier, narra la historia de un matrimonio que concluyó tras 20 años de feliz unión, retomando temas de abuso, amor, pasión, amistad y adulterio. Amar a muerte el melodrama fue protagonizado por Angélique Boyer, Mitchell Brown, Alexis Ayala, Alejandro Nones y Arturo Barba, en los que los personajes fallecen y reencarnan en distintos cuerpos que buscan una explicación creíble a lo que vivieron. Rosario Tijeras La serie fue estelarizada por la bella actriz Bárbara de Regil y presentó a una joven convirtiéndose en una peligrosa sicaria, quien buscaba venganza tras el abuso que sufrió de unos delincuentes que le cuidaron a su mejor amiga. Mi marido tiene familia La telenovela mexicana fue producida por Juan Osorio para Televisa. Una historia basada en el programa Mayus Bagotá Family que tuvo el chance de tener una segunda temporada que sigue la historia de Pancho López, interpretado por Arad de la Torre. Fotografía, YouTube con información de Wikipedia, CNN y la prensa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments Adiós Powered by Facebook Comconscious Powered by Twitter Total mais objetivos cables ares team In recompensarios poder Deami